Y tocando el tema legal, el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo B fue benévolo con el ex Subdirector del Sistema Penitenciario, Vidal Efraín Requena Mazariegos, ya que le impuso una sentencia considerada leve por su implicación con el narcotráfico. Esta tarde el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo ha condenado a seis años de prisión inconmutables al Subdirector del Sistema Penitenciario, Vidal Efraín Requena Mazariegos, y quedó obligado a realizar el pago de 68 mil quetzales por defraudación y lavado de dinero. El sindicado fue encontrado culpable de participar en una organización dedicada al narcotráfico en el caso Amatitlán. Vamos a hablar con mis abogados, espero yo que ya tenga la mejor asesoría en ese sentido, ¿verdad? Toda vez que esta sentencia, a mi forma de verlo, fue dictada para satisfacer a la comisión, ¿verdad? Eso es lo que creo yo. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Sisi, actuó como querellante adhesivo en el caso conocido como Amatitlán. Se refiere al enfrentamiento armado ocurrido el 24 de abril de 2009 entre agentes de la Policía Nacional Civil y presuntos narcotraficantes. En el hecho murieron cinco agentes de la Policía Nacional Civil. En el lugar las autoridades incautaron 370 kilogramos de...